Música Grande Grande Vá Nigo Vá Nigo Traga la medicina para dolor Con tu sueño y tu calor Vá Nigo Vá Nigo Grande Vá Nigo Vá Nigo Vá Nigo Vá ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué meraviglia! ¡Nicola Matarazzo! ¡Qué meraviglia! ¡Bravísimo! ¡Goditi i tuoi applausi! ¡Guarda l'invasione di campo! ¡Abbiamo l'invasione di campo! Del fratellino che se ho capito bene fra due anni potrà partecipare perché per ora ha quattordici anni. ¡Gracias! 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 ¡Compilienti! ¡Compilienti! ¡Fate emozionare anche noi! ¡Siete bellissimi! ¡Allora aspettiamo! ¡Il verdetto della giuria per il nostro Nicola! ¡Bellissimo! ¡Ne mancano solo due! ¡Solo due! ¡Attenzione! ¡Solo uno! 486 486 Bellísimas emociones, ¿está regalando? Bellísimas emociones ¡Qué maravilla! ¡Hoy la pelle toca, Johnny! ¡Hoy la pelle toca! ¡Bellísimo! ¡Bellísimo! ¡Molto bene! Intanto si sta preparando il nostro Jerome Jerome Falco ¡Sí! È il quinto concorrente che si esibirà per noi in questa gara di freestyle The next contender will be Jerome Falco Jerome Falco will be the next show Liberty Gracias por ver el video.